Ahora que hayamos aprendido a hacer una infografía, vamos a aplicarla utilizando la herramienta EasyLi. ¿Cómo utilizar EasyLi? Nos metemos primero en su página web, nos registramos. Como podéis ver, tenemos distintos ejemplos. Podemos seleccionar uno y modificarlo para realizar nuestra infografía. Para enseñaros cómo utilizarlo, hemos creado esta carretera por la que han pasado los distintos familiares de la casa de Windsor. Podemos modificar cualquiera de los recuadros, cambiar el color, la forma, meter distintas imágenes. Todo esto es muy sencillo. Simplemente podemos meter distintas herramientas, flechas, círculos, bocadillos. Podemos meter texto en cualquiera de los sitios. Podemos meter distintos objetos que hemos cargado previamente mediante algunas de las fotos que tenemos en nuestra biblioteca, algunos de los archivos de YouTube o los que podemos meter. Aquí también tenemos distintos cuadros y podemos cambiar incluso el fondo a nuestra infografía. Una vez la tengamos ya terminada, lo que vamos a hacer es descargarla. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ir a Download, la descargamos, solo nos deja en Low Quality de forma gratuita. Entonces clicamos, se genera y nos aparecerá ya en la biblioteca. Acordaros de compartirla y ¡a por todas! ¡Buen trabajo chicos! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.